Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio UNICAD. Hoy vamos a hacer un experimento de física muy sencillo pero muy interesante. Vamos a llenar este tarrito de agua. Tiene que quedar bien lleno. Luego vamos a utilizar una carta. Y lo vamos a tapar. Esta carta está muy fuerte y no va a dejar que el agua se riegue. Vamos a ver cómo las fuerzas de la física permiten que el agua no se salga. Damos la vuelta y podemos ver que el agua no se riega. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una carta tan pequeña puede soportar el peso del agua? Pues les cuento que no es la carta la que sostiene el agua. Es la presión atmosférica la responsable de que el agua no se caiga. Sobre la carta actúan dos cosas. El peso del agua y la presión atmosférica. Así no la veamos. Esta ejerce tanta fuerza sobre la carta que le empuja hacia arriba, impidiendo que el agua caiga. Además, la presión del aire en el interior del paso es menor que la presión atmosférica fuera de él. Esta presión atmosférica del ambiente compensa el efecto del peso del agua. Adiós, gracias por ver mi video. Chao.